Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias vida por la música en mi corazón La sonrisa en mis labios y la alegría en mis manos Gracias vida por la gran fe en la más profunda necesidad Que siempre ayuda a mantener la esperanza Por el ángel de la guarda a mi lado Que me ayuda en los momentos de miedo y de dolor Gracias vida por las oportunidades de ejercitar la paciencia Adquirir experiencia y ganar sabiduría Gracias vida por todos los desafíos que me ayudan a madurar Por los amigos y compañeros de caminata Gracias vida por la sonrisa de un niño El coraje de un hombre Y la sabiduría de una mujer anciana Gracias vida por el amor y la confianza que yo recibo Y que debo pasar adelante Gracias vida por la inmensa riqueza y bienes con que soy bendecida Con él las palabras que pienso y declaro Madre y amigo hermano ilusa Lumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias vida por todo dolor Gracias vida por todo dolor que me cambió a lo que soy hoy Gracias vida por todas las lágrimas derramadas Que atestan la profundidad de mi alma Y la purifican Gracias vida por la fuerza y el coraje de luchar Y nunca desistir Gracias vida por todos los secretos de la vida Y por la capacidad de maravillarme con pequeños y grandes milagros Gracias vida por el amor en la vida Y por las personas a mi lado Gracias vida por mis defectos y flaquezas Que me tornan humana Gracias vida por todo Porque es bueno Todo tiene su finalidad Y su sentido Gracias vida Cuando miro el bueno tan lejos Del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Todo tiene su finalidad Todo tiene su finalidad Y 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 su finalidad Gracias.